Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el alemán tetracampeón del mundo, piloto de Ferrari Sebastián Fetel bueno, como sabemos, finalmente la FIA no va a tomar ninguna acción contra Sebastián Fetel por el incidente que provocó en el pasado Gran Premio de Azerbaiyán en Baku porque como sabemos, el órgano organizador de la Fórmula 1, la FIA, ha decidido dejar sin ningún castigo al piloto alemán después de que la reunión que se llevó a cabo, quiero decir, en la sede central de la FIA en París este se haya disculpado en la reunión y bueno, por lo menos Sebastián Fetel tuvo la valentía de asumir su error como dice acá, luego de que, luego de haber revisado el suceso junto al mismo alemán y al jefe técnico de Ferrari, Mauricio Rivabene, durante la reunión, como yo ya lo dije tuvo lugar este lunes en París, en la sede central de la FIA y Fetel asumió toda la responsabilidad del choque que provocó intencionalmente cuando le tiró el auto encima a su rival Lewis Hamilton y recordemos que ha sido suficiente de hecho, él, como yo ya lo dije, asumió su error del accidente que ya antes mencionado y se disculpó por su comportamiento, lo cual había sido lo suficiente para no recibir ninguna sanción adicional al Stop and Go que recibió en el pasado Gran Premio de Azerbaiyán y bueno, eso fue precisamente cuando le provocó intencionalmente un accidente a su rival por el título Lewis Hamilton y bueno, espero que para la próxima carrera espero que para las próximas carreras de la Fórmula 1 a partir del Gran Premio que viene ahora, el de Austria espero que Fetel nos vuelva a cometer el mismo error que cometió con Lewis Hamilton y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao